Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. El día de hoy quería comenzar con la nueva operación golpista armada por los sectores reaccionarios. ¿Qué ha sucedido? Los aliados de Patricia Benavides arremeten contra el gobierno del presidente Castillo. Miren esta noticia. Patricia Benavides solicita que se proteja su integridad por investigaciones contra Castillo. La Asociación de Magistrados del Perú realizó el pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, a favor de la Fiscalía de la Nación. Esto es un despropósito. Victimizar a la Fiscal Patricia Benavides como si ella fuera una perseguida política no tiene sentido. En primer lugar, ¿por qué? Pedro Castillo es un presidente democrático y ha respetado la independencia de los poderes. Pero Castillo nunca ha intentado tomar o apoderarse del sistema de justicia. Tanto es así que Patricia Benavides no solamente ha tenido libertad para actuar, sino incluso para actuar de forma arbitraria. Ella le ha abierto investigación al presidente sabiendo que el artículo 117 de la Constitución dice que al presidente no se le puede acusar e incluso investigar. De hecho, hay incluso una denuncia del periodista Ricardo Uceda en donde dice que la Fiscal de la Nación pretende presentar una denuncia constitucional contra el presidente a mediados de octubre. Entonces, es realmente absurdo decirle que la Fiscal de la Nación necesita la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ella no es una perseguida política. Más bien, ella está realizando una persecución contra el presidente y el Ministerio Público se ha sometido a sus órdenes de ella que han llegado al punto de querer perseguir a la familia del presidente como a la esposa y a la hija de Pedro Castillo. Así que esto es algo realmente absurdo y demuestra la nueva estrategia de guerra sucia de los sectores reaccionarios de la derecha. Ahora, hablemos de Rafael López Aliaga. El candidato a Renovación Popular quiere la impunidad. ¿Qué ha sucedido? Miren, Rafael López Aliaga pretende anular investigación fiscal por lavado de activos vía avias corpus. Según la Fiscalía, participó en una presunta red de corrupción en la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villara. ¿Qué les parece? Rafael López Aliaga ha presentado este avias corpus para evitar que se formalice la investigación que tiene por el caso de lavado de activos que se descubrió a raíz del caso de los Panama Papers, donde se descubrió que López Aliaga tenía empresas offshore. Estas empresas offshore se habrían beneficiado bajo la gestión de Susana Villara al punto que habría recibido más de un millón de soles. ¿Qué les parece? López Aliaga, el mismo que se naba la boca hablando en contra de la gestión de Castañeda, hablando en contra de los caviares, cuando se trata de negocios, de llenar sus bolsillos, no le importa qué tipo de gestión es, y se benefició con la gestión de Castañeda. Eso es para que vean que Rafael López Aliaga no es consecuente con lo que dice. Lo mismo pasó en la gestión de Castañeda Alosio. El que fue regidor por su liderazgo nacional en la gestión de Castañeda, ambos votaron a favor de los peajes de Odebrecht y de OAS, para que vean que tampoco es consecuente López Aliaga cuando habla en contra de la empresa corrupta Odebrecht. Eso demuestra que Rafael López Aliaga solamente hace demagogia. Lo mismo cuando dice que ha pagado a la SUNAT. Eso no es verdad. A raíz de las denuncias que se dieron, pagó su cuenta, la deuda que él tenía a nivel personal, pero la de sus empresas todavía no las ha pagado y más bien han aumentado en estos meses de campaña electoral. Eso es para que vean lo sinvergüenza que es Rafael López Aliaga. Ahora hablemos de una noticia que ha golpeado duramente a la familia Fujimori. Miren, el fiscal Alcide Chinchay ratificó hoy el pedido de 12 años de prisión efectiva y 183 meses de inhabilitación para ejercer un cargo público para Kenji Fujimori. Aparte de lo mencionado sobre el ex congresista, hay un pedido de pago de una multa de 130 mil soles. Este producto de la denuncia que tiene Kenji Fujimori por el caso de los mamánideos, cuando se le acusa de haber buscado sobornar a congresistas para evitar la vacancia del PPK. En su momento, yo dije que esta denuncia debe ser más amplia, porque hay que recordar cómo se dio este caso. Kenji Fujimori y Keiko Fujimori tuvieron una discusión, una disputa, y en medio de esa disputa que se dio cuando Keiko Fujimori no aceptaba la derrota electoral y empezaba a querer proponer la vacancia de Pedro Castillo, Kenji Fujimori se alineó con PPK. Se alineó con PPK y buscó sobornar a congresistas para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Por eso yo digo que el pedido de inhabilitación, de multa y el pedido de cárcel debe ser también para PPK y para suministros, porque ¿quién le iba a dar a Kenji Fujimori las obras para que soborne a los congresistas que se iban a vender? Obviamente el gobierno de PPK. Entonces, aquí la pena de cárcel, la inhabilitación y la multa deben ser para todos los involucrados, no solamente para Kenji Fujimori. Hay que recordar que en su momento la prensa nos quiso vender de que Kenji era el Fujimori bueno frente a Keiko, que era la Fujimori mala. Personas como Rosa María Palacios reivindicaban a Kenji Fujimori, cuando en realidad resultaron ser dos caras de la misma moneda, ambos corruptos, ambos definiendo sus propios intereses. Y después terminaron unidos en la campaña presidencial, demostrando que por encima de todo a los Fujimori los une la ambición de querer llegar al poder para instalar un gobierno autoritario. Ahora hablemos de Vladimir Serrón. Ha sufrido un duro revés, en realidad una injusticia. Mira la noticia. Vladimir Serrón, proceso penal por terrorismo continuará tras rechazarse de recusación contra jueza. Esa es para que vean la persecución que hay contra los líderes de izquierda. Esto es algo que tenemos que repudiar, porque Serrón es un dirigente político, no es una persona que está involucrada en acciones terroristas. Y ese tipo de persecución se ha hecho también contra otros políticos de izquierda, como Guido Bellido y Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo viene siendo perseguido durante años, durante años y nunca le han probado nada. Esa es para que vean cómo actúa el sistema de justicia en contra de aquellos que piensan diferente. Por último, hablamos de Roxana Cuevas, que ha hecho noticias. ¿Qué ha sucedido? Miren, Roxana Cuevas deja panorama para ser productora periodística de América Televisión y Canal N. Es conductora del Dominical, asumirá su nuevo cargo desde el 17 de octubre y tendrá a su cargo todos los programas de noticias de dichos canales. Bueno, nada bueno puede traer para América el pase de Roxana Cuevas, porque todos vimos cuál fue su rol en panorama. Ella se dedicaba a hacer reportajes tendenciosos en contra del gobierno, al punto que el presidente Castillo le tuvo que mandar una carta notarial porque ella trataba de vincularla con un empresario acusado de ser parte de una mafia que se benefició con contrataciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así que es para que vean cómo son estos periodistas que trabajan para los medios de la gran prensa. Se reciclan, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es atacar a un gobierno que no les ha dado publicidad estatal, que no se ha sometido al poder económico y que tiene el apoyo de un sector de la población que votó por grandes cambios. Entonces, el rol de Roxana Cuevas en América Televisión va a ser similar al de Panorama. El de una prensa mercenaria para jugar en pared con el Congreso Olvista. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya sé, les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!